Vamos a hablar desde Córdoba Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y te acurroco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Dame un like como tú, tú, dale como tú, tú Si me dañe la piel, la unla y tú, mi vida es más tú, tú Yo te quiero pa' mí, mi, si me dice que sí, sí Me duele, me duele, solo pa' ti Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, hoy te acurroco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, hoy te acurroco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo